Y hola a todos chicos que tal estamos de regreso en otro nuevo video mas y en esta ocasión estamos de regreso con la continuación de la campaña de Aladdin y vamos a continuar donde lo dejamos en el episodio anterior que bueno si recuerdan entramos a la cueva esta que nunca se, nunca habéis sabido su nombre porque jamás me acuerdo, no si lo mencionaron pero pues no puse atención porque bueno soy imbécil y bueno vamos a continuar que entramos en esa pinche cueva y fue donde encontramos la alfombra voladora y también encontramos la la como se llama, la pinche lámpara mágica que era este vato y bueno pues al quitar creo que una gema o no se que chingados quitaron el monito o la lámpara o la alfombra, quitaron algo y pues se fue toda la mierda y bueno vamos a continuar donde lo dejamos, lo adelanté un poquito porque ya saben que estaba muero y muero en el capítulo anterior que me muero este, me estuve muero y muero entonces dije lo voy a dejar a donde lo medio dejé o donde lo mas lejos que llegué para continuar pero ya no tener que repetir todo y evitar tantos fails otra vez y si ven que hablo como que mi boca la abro un poquito mas o como me cuesta hablar es que al tener los brackets tengo en las orillas o bueno no tan las orillas pero pues en los labios tanto de arriba como de abajo pues los brackets pues me lastiman, mis labios raspan con los brackets y pues me hacen callo o no se como se le diga, me lastiman pues y me duele bien cabrón y no puedo hablar, me cuesta hablar así que va a ser complicado si ven que hablo o balbuceo mas o se me tienen mejor las cosas o se me entienden peor no se o si ven en la cámara que hablo como que mas la boca es por lo mismo de que trato de que mis labios sigan, dejen de chocar con la con los brackets pero bueno antes de continuar también, bueno mientras continuamos también me gustaría recordarles también me gustaría recordarles me gustaría recordarles que se pueden suscribir al canal darle like, comentar, compartir y seguirme en todas mis redes sociales para mas videos así o para mas contenido así en general pues que ya estamos a punto de llegar a los 50 subes subes correle carnal uy si llego epale papá que creías que me iba a dejar que me iba a morir pues del pastel creo que empecé desde el inicio y no lo guardé en donde debería de guardarlo según yo había guardado a la mitad pero bueno creo que me la pele o no se no creo que no me la pele o no se no se si ya ah si no lo empecé desde el inicio asi que pues bueno como estan chicos como llevan la vida como van con sus clases o como van con su vida pues yo ya voy en la tercera semana de ay no he entrado en la tercera semana de mi universidad de pues el semestre que inicie y pues me estan metiendo una acogida todavía continuamos maldita sea este me estan metiendo una acogida con mis laboratorios basicamente me estan metiendo una acogida en mis laboratorios porque hoy el dia que estoy grabando esto lunes pues basicamente empezaron mis laboratorios y pues solo tuve dos el dia de hoy de los cuatro que tengo solo tuve dia dos hoy el dia lunes hoy y pues mañana martes tengo uno y jueves tengo otro bueno ustedes lo estaran viendo otros dias este este video pero bueno me explico no me entienden y pues en les voy a explicar como funcionan mis laboratorios al menos en mi universidad supongo que en la todas las universidades debe ser algo parecido o igual no se bueno basicamente lo que uno hace es este este como se llama basicamente lo que uno hace es este te dan tu report tu manual o bueno te lo dan o lo sacas de la pagina de internet de tu universidad o de tu carrera o lo que sea y pues basicamente lo que pues tienes que hacer es estos este manuales tienen pues la practica como tal y tienen no manches tienen la practica como tal y y pues traen unas actividades previas esas actividades previas las que tengo que hacer pues es este pues actividades previas son investigaciones previas o dependiendo la materia dependiendo el laboratorio dependiendo la practica que te toque tienes que hacer y hacer un analisis teórico de algún ejercicio de algún problema de algún sistema en especial o sea por ejemplo yo tengo uno que era no se de este transistor no no guarde fin del juego no me jodas carnal no me jodas porque me inician desde el inicio si no si no te iniciarían desde ah bueno salida y bueno vamos a a repetir esta parte que no estaba tan complicada entonces bueno eso es lo que sucede entonces pues hoy como tuve mis dos primeros laboratorios pues ya tengo que hacer mis dos primeros actividades previas porque son mi derecho a tener a poder presentar esa práctica y si no la presento si no lo hago pues bajarían mucho mis criterios de evaluación más que otra cosa y pues si repruebo al menos aquí en mi carrera si repruebas laboratorio repruebas este la materia teórica como tal entonces esta de la chingada y pues no esta tan chido este y y ya entonces el día de hoy pues tuve mis laboratorios tuve tuve todo ese todo ese rollo y pues ya me puse hacer esto y no he terminado me faltan ciertas tanto de los dos laboratorios me faltan bastantes cosillas este más que nada de uno si es este pura información así que pues es tardado tedioso porque tienes que encontrar buena información leerla y pues eso porque mi maestra dijo que nos iba a preguntar y que se iba a dar cuenta y todo ese rollo y ya y el otro si tengo michi micha porque pues este el análisis teórico ya tengo la mitad y también nos piden simular ciertos circuitos en por esto de línea que pues no podemos bueno aunque fuera en presencial tenemos que simular siempre cosas entonces no es como que tú digas ok está muy este está muy no es es algo nuevo pero lo que es nuevo es un programa nuevo que tenemos para para como se llama para para simular nuestros circuitos que si está es nuevo es complicado porque pues nosotros estamos adaptados a cero vidas me vas a hacer iniciar desde el pinche inicio no voy a guardar aguanten vara aunque sea para repetirlos con cero vidas cero vidas y cero vidas y entonces pues si ya comienza lo complicado si antes me costaba las dos primeras semanas subir videos pues esta con laboratorios y así con las tareas y todo eso atascado que estoy pues me va a costar un poquito más de trabajo subir voy a tratar de seguir subiendo no pues si quieres suicídate carnal vamos a aplicar la sucia confiable así que como ven o sea no sé no sé si me expliqué bien pero bueno lo total es que tengo muchas cosas que hacer y eso que apenas son son dos laboratorios me faltan dos así que pues me va a costar más trabajo este adaptarme al nuevo este programa para simular mis circuitos pero bueno todo se puede he salido he salido de peores este ha habido peores este he tenido peores laboratorios y esta no será esta vez no será la excepción pues como son laboratorios ya de séptimo sexto semestre pues ya es este más complicado que que pues que algo normal algo común saben lo que me a lo que me refiero o sea es este muy complicado o sea ya es como que te piden ya o sea tienes que saber muy bien lo que tienes que simular lo que tienes que armar para pues rifarte acá chido con ok para rifarte acá chido con con tus prácticas con tu laboratorio y con todo eso así que pues a ver que se como se nos da ya les iré contando ya saben que a mí me gusta contarles mis historias mis cosas este ya conforme vayan pasando los días y los videos pocos que pocos o muchos que suba ustedes van a ir este un poco atrasados obviamente porque pues a lo mejor ustedes están viendo este a lo mejor dentro de un mes no subo por a lo mejor exámenes o porque se me juntó demasiado la tarea o por x o por y razón entonces este ya no va a tener mucho sentido lo que estoy diciendo ahorita y ya no se van a perder pero bueno cuando ustedes ven pues ya ustedes van a saber que pedo y les voy a estar contando todo porque soy re chismes y pues me gusta contarles mi vida porque no tengo a quien contárselas más así que pues bueno que se le puede hacer no carnal esto eso es más falso que falsín carnal eso es más falso que falsín el falso quiero salir de aquí por favor quiero salir de aquí de este pinche de este pinche mundo de lava carnal es que para que chingados tocan lo que no que tenían que tocar o sea la pinche alfombra y el pinche chango no pudieron haber tocado otra cosa o sea no o sea tuvieron que no es que me pierdo les digo que es que estoy luego oye tengo cosas en la mente de jugar comentarles cosas que quiero pero también estar pensando en cómo le voy a hacer para por mis laboratorios y eso y es como que me ataranto está medio extraño eso pero bueno no hay peda no hay peda aquí aquí seguimos a tope de power y por eso y a veces aunque digo que sé que me faltan ciertas cosas por 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 hacer para para mi laboratorio mis tareas o las materias lo que yo quiero es o sea necesito tiempo para mi o sea necesito distraerme necesito tener mi tiempo y por eso quiero grabar carnal no salta quiero grabar video y distraerme un poco para no tampoco estar estresado porque cuando me estreso me desespero y cuando me desespero carnal que pedo no salta y cuando me desespero me encabrono y hago berrinches y me pongo de malas en verdad es no me encanta nunca me han conocido enojado no creo que me conozcan pero bueno y da un poco desesperado bueno a lo mejor era un juego así pero no de esa desesperación carnal saltale híralo hijo de tu puta madre este se me va el avión ah si no cuando yo soy una persona super estresada carnal soy la persona más culera más fea más irrespetuosa más grosera o sea en verdad conocerme en esos ámbitos si está muy 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 cabrón o sea no no es como para que digas que te trato o sea si te trato mal carnal que pedo pero si o sea está muy 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 a mi me molesta o sea soy una persona que que si no me conoces te voy a caer mal si me conoces un día así enojado o así como estresado y tú tratas de ser buen pedo conmigo pues este probablemente y estoy estresado así te voy a tratar de la chingada que no tienes la culpa yo lo sé pero pues tampoco tengo muchas ganas de socializar carnal que pedo entonces si me llegan a conocer en un momento así en la calle que a lo mejor si algún día me hago súper famoso y me conocen por la calle así el bicho rata o no es que ustedes no sé si me conozcan así los veteranos me conocerán así este o el Alex que tal y yo les hago feo o les hago así sáquense la chingada probablemente o estén triste enojado frustrado o no sé que se le puede considerar como más me pueda sentir o algún sentimiento negativo pues y les van a decir picho rata mamón wey ya que vengo y los saludo me trata de la verga y él le va a decir pues sí prácticamente sí que suena escucho como creo que es una taladradora es como una taladradora porque pues es este suena como que primero pensé que era un perro puta madre puta madre carnal wey pinche de juego culero wey no responde miren me voy a saltar aquí y por qué no ok no sé por qué nunca utilizo de planear si es como para ok uff dame pan dame pan perfecto ok voy a empezar a utilizar más esto para controlar mejor mis caídas para controlar mejor las caídas y a ver a lo mejor esto es el problema míralo puta madre carnal carnal qué pedo ok ahí apliqué la la hackerina ok dime que ya llegué dime que ya llegué carnal ya estaban las últimas carnal ya era lo último siempre me morí aquí ahora estoy con la pincha alfombra voladora qué asco estoy encabronado a ver carnal no no puta madre no ay no no soy imbécil soy imbécil carnal carnal soy muy soy imbécil carnal soy imbécil tuve que haber guardado tuve que haber guardado no mames no mames qué asco carnal qué asco agárrate agárrate ok si lo pasé una vez lo puedo pasar más de una vez espero espero pasarlo más de una vez o sea si ya lo pasé una vez ya es como que tu mente ya está así este ok no me pedo me impulsa esta madre aquí si salto puedo caer hasta acá perfecto hackeando el juego aquí sí aquí también puedo llegar hasta acá pero aquí no no mames ok ok ya se puedo pasar se puedo pasar córrele morro córrele ok vamos a guardar ahí con la pinche aquí command save state porque no tengo vidas y pues no voy a andar reiniciando mamadas de estas que tengan cuidado con la ola que se viene la ola la ola que se viene la ola lo arestec ya le iba a dar en save calmado calmado carnal podemos ir así acelerado en la ok me me choqué con una piedra choqué con una maldita piedra carnal ok 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 cuidado cuidado ok cuidado ok carnal este era un juego para niños o para niños era un juego o sea es un juego para niños pero no para creo que para niños chinos carnal porque puta madre o hay de dos o soy muy imbécil o es que si está complicado o sea la neta las cosas como son las cosas de cada quien o sea o está muy complicado o yo soy muy tarao carnal esa puta piedra carnal y por qué la tengo que controlar yo que no lo puedo decir carnal vete cuidado con las rocas no mames carnal no mames no mames carnal otra otra vez y luego el que está haciendo sus pendejadas acá me estresa más wey son las 8 de la noche bueno las 7 casi las 8 son las casi las 8 de la noche carnal y ya te pones a hacer tus pinchos trabajos de arreglar tu casa carnal teniendo todo el puto día te vas a la puta noche íralo 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 que te alcanza íralo 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 ok cuidado cuidado ok ok estoy aquí concentración full chino no mames carnal no mames qué pedo con eso na chinga tu cola cabrón eso estuvo re falso carnal estaba haciendo un perfect game y me salen con su pendejada esta de que estaba controlando bien la situación me salen con su mamadation de que uy carnal es que ve este pedo carnal de dónde sale la puta ok aquí esto ya lo pasé que fue lo de hace rato carnal por qué se hacen olas o qué ok si esto es derecho acelera el chofer acelera el chofer ok no mames no mames qué asco avísenme carajo avísenme esta madre carnal ok ya cuando uno pasa las primeras etapas ya o sea esto es prueba y error esto es prueba y error prueba y error prueba pruebita y error y errorcito uy cuidado aquí cuidado aquí con la jipeta cuidado no mames me cayó en la mera chompa carnal no mames no mames última última oportunidad carnal por favor por favor por favor tranquilízate bueno al menos voy a recuperar esas habilidades gamer que tenía cuando era un morro y de morro de secundaria pegándole a la prepa que era de la prepa en adelante ya de la prepa en adelante ya no jugaba mucho ni con mi xbox ni algún juego así entonces aquí voy a recuperar todo mi mi power o sea toda esa habilidad que tenía de reaccionar rápido y ese pedo lo voy a recuperar no hoy probablemente no hoy tampoco mañana pero algún día lo voy a recuperar y cuando veamos un salto así que yo no mames ese güey es bien cabrón jugando a la ladín güey yo iba a decir sí güey no mames eso es la mera verga güey carnal carnal el pinche ladín acelérale acelérale cabrón aquí me va a quedar una pinche roca en la cabeza carnal carnal última ahora sí última 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 es que como le hice ahí carnal como le hice para pasar le aceleré así rápido no le hice ahora sí última última le aceleré machín no le aceleré así un nitro papi el nitro que mató al Paul Walker ese güey así ese nitro tengo que meter ok la cuestión es ir pegado pero no tan pegado porque pues bueno ya no la sandwichemos vea ok aquí ok aquí tenemos que ir super pegados a este pedo ok aquí acelérale cabrón uy ok ya ya esto no mames no mames no mames no mames ahhh 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 ahhh